Espumita de la Tierra Tal vez cuando el río llegue, chinita, querense adentro Collita de piedras verdes se vuelven los pagos viejos Collita de piedras verdes se vuelven los pagos viejos Se en este se va mi canto en pichanada guitarra Cacharro llevan las mozas para el agüita araucana Cacharro llevan las mozas para el agüita araucana Las ollas de la pobreza que lindos se irán cantando Se afaga la seda antigua, fiestita puro milagro Se afaga la seda antigua, fiestita puro milagro Yo quiero que no te olvides, negrita, que el viento puerches Nos trajo como un regalo las coplas de la creciente Nos trajo como un regalo las coplas de la creciente Se en este se va mi canto en pichanada guitarra Cacharro llevan las mozas para el agüita araucana Cacharro llevan las mozas para el agüita araucana